RTV Noticias ¿Ustedes recuerdan que eso surgió a raíz del encuentro del padre Antón con el alemán en la cárcel y posteriormente hubo visita a Cuba, entiendo, a la FARC y ahí se comprometieron a solicitar perdón Y esperando que no vuelvan a suceder más estos hechos y sobre todo con nuestra población, ¿cómo nos gustaría hombre que no sucediera esto que está sucediendo hoy en la región del San Juan que es lamentable para, miren, dos hermanos, otro señor muerto por minas antipersonales, los secuestros y muchas muertes que han habido Pero ya se supone que es el ELN, ¿no? Sí, el ELN, que esperemos que también entre algún proceso de paz porque caramba, los chocuanos no nos aguantamos eso, los chocuanos somos gente de mucha tranquilidad de paz Y si no entran en el proceso que el Estado actúe Actúe porque caramba El momento de pedir perdón a la comunidad de Bojayá se cumplió con la venida aquí de Pastor Alapel, el Negro Atrato y otros integrantes Sí, alias el Negro Atrato Y otros integrantes del Secretaría de la FARC que tienen asiento en Cuba Se hizo Jairo con mucho hermetismo, no hubo ingreso abierto para la prensa Es que no hubo presencia en los medios En los medios, que se le pudiera mostrar al país el perdón de la FARC a la población de Bojayá Esperando que no vuelvan a suceder, como digo, esos hechos lamentables Se mostró el abrazo del padre Antun con el alemán que para muchos fue de beneplácito, para otros no Entonces también debió haberse mostrado el momento en el que los altos dirigentes de la FARC pues tenían ese encuentro con los habitantes Disculpa, en los hechos, dicen que nunca fue la intención de que hubiera pasado lo que pasó, pero pasó Pasó Y lo perjudicado fue la población, la que no tiene nada que ver en el pase Muy bien, ¿qué nos queda? Bueno, cosa buena en lo de Gustavo Murillo, pitó su primer torneo internacional Pitó la final Brasil-Uruguay, donde Brasil ganó a penaltis En Valledupar En Valledupar, y la otra cosa buena es que el directivo encargado de entregar el trofeo fue el doctor Elkin Arce Que es el miembro de la Federación Colombiana de Fútbol El tesorero Y es tesorero de la, y es el tesorero de la Federación Entonces es cosa buena, ahí está pues la imagen donde está el doctor Arce entregándole su La medalla Al árbitro Gustavo Murillo Es una imagen histórica Es una imagen histórica No sé cuánto se repita esto, por chico Un árbitro socorro pitando final y un directivo entregando el Y entrenándose como árbitro fija, ¿no? Sí Claro, y lo otro, Jairo, mire, importante para el país, es que eso no únicamente para el Chocó Sino para los afrocolombianos, para la raza negra Eh, tener dos personas representativas en el fútbol profesional colombiano ¿Qué se están diciendo? Ay, sano, eh, muy bien Sí, no, lógicamente Mire, la imagen delata, mire, sonrisa del árbitro Sí, 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 y el apoyo Está hablando de Elkin Jairo, el apoyo, hay que decirlo, el apoyo de Elkin Arce para Gustavo Murillo El cual le habíamos dicho que iba a ser árbitro FIFA Es súper importante Mire, pero un detalle En Valle de Pari con saco Sí, lógicamente La temperatura ya es Sí, infernal El protocolo Pero es el protocolo de la federación De la federación A la hora de la entrega A la hora de la entrega Porque después estás ya Sí, sí, se despojan del saco y todo esto Pero qué bueno y importante Que esto es lo de resaltar para nosotros Los chocohanos Positivo De las cosas buenas Aquí a la gente sabe que es lo que pasa Jairo a ratos Que le gusta empaparse de mucha cosa mala Y le pierde mucho tiempo a cosas malas Pero hay que perderle más tiempo a las cosas buenas Que pasan en el chocó Que hay que llevarlas Tenemos un problema Rafa Y es que nos gusta Si estamos Para no utilizar otro término Revolcados en el barro No en los otros Ahí estamos felices Ahí estamos felices Pero si alguien escalona, sube ¿Cómo vamos? Y lo he notado Y lo he notado Pero no voy a entrar a decir nada Para no generar polémica Que no ando en eso A mí me encantan estas situaciones En lo deportivo Y me encanta la situación que pasó En lo cultural Con el tema de detonante Que aspiro que se vuelva a repetir Aquí en Quindó En el chocó Y que Debería estar institucionalizado Es que mire Jairo Yo le decía ahora Que los gobernantes nuestros Todos los alcaldes Y el gobernador del chocó Para el próximo periodo Le entregaron con más fuerza El tema cultural Y el tema deportivo Al chocó Que es uno de los Lo que tenemos que en realidad vender Con lo bueno que se viene Por parte de algunos empresarios Que aspiramos que para el 2018 Ya estén conformados Algunas Como el centro comercial Que haya crecido las empresas Y que las vías Que dice el gobierno Que en el 2018 Las entregue Pues que nos den la oportunidad De que lleguen Las grandes empresas Y que la gente pueda venir al chocó El hombre Saferral Barón Se lo llevó Sí, claro Como testimonio De su primer torneo internacional Primera final Claro Y estuvo por aquí Pacho Maturana En el día de ayer Estuvo Francisco Pacho Maturana Con el reality Que hace la cadena Televisiva RCM Viendo algunos Jovencitos Que van a participar En el reality Estuvieron en la cancha De la normal Por ahí lo vi En fotos Con el Obaldo Anillo Moreno Blandón Y con el presidente De la liga de fútbol El profesor Y odontólogo Pacho Maturana Muy bien señores Nos vamos Si hay algo Muy bien pelitas Señores Hay que comprar Las velas De diferentes colores Hay que verlas En familia Estar en casa Puede ser un buen programa Usted lo va a conseguir Entonces En familia En familia Pero con que familia Es la única que tengo No y tiene Como se llama El nuevo Juan Gabriel Juan Gabriel Juan Gabriel El muchachito Se va a llevar Esa carga La inestilidad Juan Gabriel Viene de México Ahí va el hombre ¿Pareció el mexicano o no? No Para nada No Parecido usted No canta No se parece usted No señor Mire Una recomendación Antes del Encendido las velitas O después del Encendido las velitas Pueden Darse un paseo Por las luces navideñas Para hacer recorrido Malecón Carrera segunda Alameda Reyes Y subir al aeropuerto Si mire Jairo Mucha gente quiso hacerlo Anoche doña Julia Con Maylicita Quisieron hacerlo en la moto Por la carrera primera Pero La valla La valla Que coloca la policía nacional No le permite A la gente Que haga su recorrido En su vehículo No el coronel Va a tener que En esta época Abrir la puerta Si no Abrir la Yo creo que la policía Va a tocar Que implemente Otro esquema De seguridad Pero ese cierre De las vías Nos está incomodando A todos Porque vuelve A Quibdó Un total desorden Mucho trauma Hay que decirlo Ese cierre De las vías Es peligroso Al menos De ahora Al 6 de enero Por ejemplo No Para que la gente Pueda circular Por la carrera primera ¿Qué debía? ¿Está únicamente la primera? Bueno Está únicamente la primera Ese ya un avance ¿La van a abrir? No Está cerrada únicamente la primera Sí Pero ese es donde Están las luces Por ahí es donde Están las luces Entonces Abra la primera ¿Por qué cierra la primera? Abra la primera Hay un cierre Hay un cierre Disimulado en la tercera Un cierre de vallas Usted va manejando Y se encuentra En sopetonco Y el reductor de velocidad Y todo eso Pero ponga a los señores A los sentinelas A que estén más alerta Sobre todo Ahora que no hay vacaciones Todos están trabajando Sí Todo el mundo tiene que trabajar Porque no tienen vacaciones Y la policía Exactamente Que los ponga Porque es que No lo podemos Oye Hoy día Al general Palomino Respondiendo temas Muy incómodos Andan bastante enredados De enriquecimiento ilícito Y temas de cama Como decíamos Acoso Acoso sexual Al interior Acoso Este país Este es un país Donde todo el mundo Tiene su alrededor El escándalo Sí El escándalo de mañana Supera siempre al de ayer Exactamente Nos vamos Pero solamente Echan el ojo para acá ¿Ah? Están echándose el ojo para acá Pero el escándalo No, no, no No, no Aquí no, no En eso somos injustos Rafa Este país Le hacen escándal A todo el mundo Todo el mundo Tiene su escándalo Del más alto nivel Se lo hacen Aquí ya no hay Tornos para nadie Ya que Me parece que nos duele Nos duele Porque es el elemento De la corrupción Y la cosa Pero aquí a todo el mundo Cuando le toca Le toca Hay que depurar Hay que tocarle Pero esperemos Ayro Aquí antes metían A los de Ruana A la cárcel Ahora meten A los de Poncha A los de Ruana A los de Motina A todo el mundo Pero ¿Sabe qué es lo que Me duele a mí En el alma Ayro? Fuera de las situaciones Que se le presenta A la gente del Chocón Que los que han venido Aquí afuera Que no son chocuanos Se pasen Deben estar hoy Viendo las luces En Medellín En Bogotá En cualquier lugar En París En París En Nueva York Viendo las luces Y nadie Nadie Los mete A la cárcel Porque esos vinieron Y se llevaron Mucha plata de Chocón Y a eso no les dicen Nada a mí Eso me duele Me duele Que solamente sea Para los de acá Y esos que vienen A pasear aquí Y a hacerlas de bonitico No los de nadie ¿Ustedes están Con quién? Con la posición O con... Mira a mí me gusta Lo que sucedió En Venezuela Ese cambio Tiene que llegar En Venezuela Porque Venezuela Aunque no se esperaba Mucho Por el tema De que Se encuentra En gobierno El señor Maduro Fue algo que Dejó a muchos Sin piso Sin piso Es que Jairo Mire Y yo se lo A mí me gusta El cambio ¿Sabe por qué? Porque yo tengo Una familia Muy... De muy... De mi casa Los... Los Samur Doña Amelia Que han vivido Ya llevan casi Digamos 30 años En Venezuela Y que vivían Muy cómodos Y muy bien En Venezuela A raíz de esta llegada Del chavismo En Venezuela Hoy Pasan la dificultad Más grande Que no pueden Ni vender La tierra Hoy Lo que tienen Porque el chavismo Ha acabado Con Venezuela Que Algunos venezolanos Quieran mostrar Es que cuando usted Está beneficiando Usted dice Que todo está bien Pero el pueblo Hoy tomó la decisión A noche tomó la decisión De darle un vuelco A esa situación Y esperemos Que vaya cambiando Porque Venezuela Es un país Que respeten El presidente Lo que se viene ahora Lo que se viene ahora Es turo Lo que se viene ahora Es turo Que vaya cambiando Para que Venezuela Vuelva a surgir Y no esté Es que ya Esos regímenes Se tienen que acabar En el mundo La gente tiene que vivir Abiertamente Muy bien Nos vamos Señores Muchas gracias Muy amables Por dispensarnos Atención En esta hora 45 minutos De informaciones En RTD Noticias 1 y 5.30 de la tarde En repetición En Cablecel Bajasolano 1 y 5 de la tarde En Teresa Juan de Nismina Esta emisión Se repite inmediatamente Ya Pero la pueden ver Otra vez A la 1 de la tarde Y a las 8 de la noche Mañana Mañana no El 9 Que será miércoles En punto de las 7 Más informaciones Gocen este Lunes Que es un Sábado chiquito O un domingo Como lo quieran ver Buen día RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias